La respiración de las células de los músculos es fundamental, dado que son ellas las que toman el oxígeno que les lleva a la sangre y o utilizan para quemar los alimentos que han absorbido. Allí producen la energía que el cuerpo necesita y en especial el calor que mantiene la temperatura del cuerpo humano a unos 37 grados. La nariz y los senos paranasales. La punta del iceberg de todo el completo sistema respiratorio es la nariz. La nariz tiene una parte externa que sobresale de la cara, que es la nariz propiamente dicha, y una parte interna que es la cavidad nasal. La parte externa de la nariz está formada por los huesos propios nasales y unos cartílagos que forman el nariz o ala de la nariz. La cavidad nasal está separada de la boca por el paladar y del cerebro por la lámina cribosa del edmoides, que forman el suelo y el techo respectivamente. Está dividida en dos fosas mediante el tabique nasal, que está formado por el gómer, la lámina perpendicular del edmoides, y por el cartílago del tabique. Tiene unas aperturas externas llamadas narinas, que son los orificios nasales. Al entrar por las narinas, nos encontramos con una zona más ensanchada de la nariz, que es el vestíbulo, antepuerta de las fosas nasales. A partir del vestíbulo se extienden las fosas nasales hacia atrás. De las paredes laterales salen unas láminas de hueso retorcidas hacia abajo, que son los cornetes, superior, medio e inferior. Los espacios que quedan entre los cornetes son los meatos, superior, medio e inferior. Los orificios posteriores de las fosas nasales reciben el nombre de coanas, que son las que comunican las fosas nasales con la faringe. Los senos paranasales son unas cavidades que hay en el interior de algunos huesos del cráneo. En su interior están tapizados por mucosas nasales y aire. Son cuatro pares de senos y todos ellos desembocan en los meatos. Senos frontales están localizados por encima de las órbitas. Senos maxilares se localizan a los lados de las fuerzas nasales. Senos esfenoidales están situados en el cuerpo del esfenoides. Celdillas etmoidales están localizados en las masas laterales del etmoides. En estas cavidades es donde se acumula el moco y una de sus funciones es aligerar el peso del cráneo. Si nos flotamos la nariz, fortalecemos el sistema de regulación de temperatura, estimulamos algunos órganos internos relacionados con los canales energéticos, intestino grueso y estómago, e incrementamos la secreción de hormonas. En China se llega a anestesiar cualquier miembro del cuerpo que haya que operar con unas pocas agujas que se clavan en la nariz. Una nariz de salud deficiente llega a afectar la personalidad. El atractivo de una persona se puede ver mermado por culpa del aspecto de ésta, estrecha, chata, insalubre, etc. O porque su hechura sea mala. En cambio, una nariz fuerte ayuda a conseguir un buen chi o prana. La nariz es la primera entrada del aliento de la vida. Si es débil, estará infectada y de sus cavidades goteará moco. La voz puede ser afectada en este caso. Los grandes cantantes disfrutan de todos los casos de una buena nariz. La frotación y el masaje de este miembro aumenta el chi y tonifica la circulación a su alrededor. Serie de masaje nasal Mantak Cha nos presenta una serie de ejercicios de masajes dirigidos a la nariz. 1. Lleva energía chi a las manos frotándolas enérgicamente. 2. Abra las fosas nasales ayudándose de los dedos pulgar e índice. Introduzcalos en las cavidades y muévalos a derecha e izquierda y arriba y abajo 10 o 20 veces. De este modo, ensanchará la entrada de aire a los pulmones. También aliviará los problemas de sinusitis y corregirá el sentido del olfato. 3. Para el entrecejo utilice el pulgar y el índice y aplique masaje tirando de él repetidas veces. Mientras los hace, inhale aire lentamente e imagine que es aire puro y limpio. Exhálelo lentamente e imagine que está sucio. Hágalo entre 9 y 30 y 6 veces. Es bueno para la sinusitis. 4. Coloque el pulgar y el dedo del corazón a ambos lados del tabique nasal. Apoye el índice sobre él. Inhale y ejerza una presión suave. Exhale y relájese. Sienta en la nariz el calor de los dedos y absórbalo. De esta forma, aumentará la concentración y calmará la mente. 5. Para los lados de la nariz, utilice los dedos índice y de un masaje lento de arriba hacia abajo que irá aumentando poco a poco, entre 9 y 36 veces. También alivia la nariz taponada y la sinusitis. Al principio, no lo haga con fuerza, pues las capas sensibles de la piel son muy delicadas y se puede infectar con facilidad. 6. Frótese los lados de la nariz hasta que estén calientes. Le vendrá bien en invierno cuando hace frío y al levantarse todas las mañanas. 6. En la parte inferior de la nariz, aplique un masaje lento y aumente la presión poco a poco cuando esté seguro de que no se va a hacer daño. 7. Entonces, dé un masaje intenso de lado a lado y de forma completamente perpendicular al tabique nasal. Es útil para la sinusitis y la nariz taponada. 7. La práctica del NETI. Dado que las prácticas antiguas de autorrealización basan gran parte de sus beneficios en la respiración, es fundamental que el canal receptor, en este caso la nariz, esté completamente limpio. 8. Los antiguos yoguis de la India necesitaban urgente una técnica que les permitiera lavar las cavidades nasales de manera eficiente, rápida, simple e indolora. 9. Hace más de 3.000 años encontraron la manera de hacerlo. 9. El NETI o GALA NETI. Sin duda alguna, NETI o ducha nasal es la manera más efectiva, económica y simple de evitar y curar un sinnúmero de trastornos que se originan en las fosas nasales y el aparato respiratorio en general. Consiste en hacer pasar una solución salina de agua tibia por una narina para que salga por la otra. En el proceso, suciedad, mucus, bacteria, etc. son arrastrados por el generoso flujo de agua. Para ello se usa una vasija especial llamada lota. Ella tiene diversas formas y tamaños. Es indispensable hacerlo con una lota que contenga como mínimo 700 centímetros cúbicos. Ello permitirá una limpieza adecuada y firme. En un principio, la técnica puede parecer al oyente que nunca la ha practicado un poco antinatural o genera rechazo, pero no es menos natural que el cepillado de los dientes cada día. Estas personas se sorprenden cuando venciendo la primera impresión con la instrucción de una persona cualificada en la técnica, la experimenta sintiendo el bienestar y comodidad de la misma y al comprobar lo bueno de la técnica en el cuidado y mantenimiento de la salud general del organismo. El agua puede introducirse caliente para que desprenda más mucosidad o fría para vitalizar los nervios de esta zona. Hay algunas variantes, pero el principio es el mismo. Que el agua arrastre todo tipo de impurezas que se encuentran dentro de las fosas nasales. Destaquemos los siguientes beneficios. Sencillo, sin aparatos ni sondas. No traumático. Actúa por el simple principio físico de la ley de gravedad. Facilita y mejora la respiración nasal. Mejora la salud de ojos, nariz y oídos. Aumenta la resistencia al frío y gripe. Elimina la suciedad de las mucosidades además de bacterias y residuos acumulados en las fosas nasales. Muy útil en el tratamiento de dolencias como asma, sinusitis, bronquitis, neumonía, migraña, ansiedad, etc. El procedimiento es el siguiente. Llenar la vasija nasal hasta que el agua asome por el pico. Verter la sal dentro de la vasija nasal. Revolver unos 30 segundos aproximadamente. Con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, introducir el pico de la vasija en la narina que esté más destapada. La boca permanece abierta. Inclinar la cabeza y dejar que la solución isotónica penetre por la narina hasta que salga por la fuerza libre. Regular el ángulo de inclinación de la cabeza a efectos de mejorar la circulación de la solución. De esta manera adquiere velocidad y libera obstrucciones dentro de la nariz. Después de un cuidadoso lavaje, tenemos el proceso de secado. Es tan importante como el proceso de lavado y debe dedicársele un tiempo. Una vez finalizado el lavaje, de ambos lados, colocar el torso hacia adelante casi paralelo al piso. Inclinar la cabeza primero hacia un lado y luego hacia el otro, dejando escurrir ambas narinas. Es recomendable una duración mínima de 30 segundos por lado y exhalar al principio en forma suave. Luego con la cabeza al frente, inhalar de manera pasiva y exhalar de forma enérgica. De esta manera rítmica, por ambas fosas nasales durante un par de minutos. Esto es pletasecado. Aún siendo un procedimiento simple e indoloro, hay que tomar recaudos mínimos que detallamos a continuación. Asegurar que la sal contenida en la solución esté bien disuelta. Probar la temperatura del agua con la yema del dedo muñique o con la parte interna de la muñeca. Una vez iniciado el proceso, tratar de no interrumpir el flujo de la solución por fosas nasales. Es decir, hacerlo todo de una vez. Realizar todo el proceso con el cuerpo relajado. Completar el proceso de secado cuidadosamente. No obstruir una de las fosas nasales con el dedo para luego exhalar violentamente por la otra. Respiración torácica, abdominal y completa. Dependiendo de los músculos que usemos en el proceso, las respiraciones pueden dividirse en dos tipos básicos. Respiración torácica, respiración abdominal. Para comprobar estos dos tipos básicos de respiración, realicemos un ejercicio. Acostados en el piso boca arriba, colocamos una mano sobre el pecho y otra sobre el ombligo. Inspiramos, hinchando el pecho y notamos como la mano que colocamos sobre el tórax sube y baja, mientras que la otra permanece quieta. Luego de varias comprobaciones, hacemos lo contrario. Hinchamos el abdomen, notando como la mano situada sobre el ombligo sube y baja, mientras la otra permanece quieta. En la primera parte del ejercicio, practicamos la respiración torácica o alta, mientras que en la segunda parte, conocimos la respiración abdominal o baja. La respiración torácica o alta. En este modo de respirar, se emplea la parte superior del pecho y los pulmones, que es la más pequeña y por consiguiente, solo una mínima parte de aire penetra en ellos. Además de esto, cuando el diafragma se levanta, no puede tener expansión en esa dirección. El estudio anatómico del pecho convencerá a cualquier estudiante de que por este medio se gasta un máximo de esfuerzo para obtener un mínimo de beneficio. La respiración alta es probablemente la peor forma de respirar que se conoce y exige el mayor gasto de energía con la manera suma de provecho. Es malgastar energías para obtener pobres resultados, muy común en Occidente, particularmente entre mujeres. Hasta cantores, sacerdotes y abogados, y otros que debieron saberlo, la usan por ignorancia. Muchas enfermedades de los órganos vocales y de la respiración pueden atribuirse a este método bárbaro de respirar. Y el esfuerzo impuesto a los órganos tan delicados da por resultado las voces roncas y desagradables que oímos en todas partes. Muchas de las personas que respiran de esta manera concluyen por adoptar la práctica repugnante de respirar por la boca. La respiración abdominal o baja. Este sistema es muchísimo mejor que el anterior. Aunque muchas autoridades occidentales hablan y escriben de este método como la mejor forma de respirar, los yoguis saben que este no es sino una parte de un sistema que ellos han empleado durante siglos y conocen como respiración completa. Se debe admitir, sin embargo, que es necesario estar familiarizado con los principios de la respiración baja antes de poder tener una idea clara de la respiración completa. Pero volvamos a considerar el diafragma. ¿Qué es? Hemos visto que es el gran músculo divisor entre el pecho y sus contenidos y el abdomen y sus contenidos. Cuando está sin movimiento, presenta una superficie cóncava hacia el abdomen, es decir, el diafragma visto desde el abdomen parecería como el cielo visto desde la tierra, el interior de una superficie curva. Por consiguiente, el lado del diafragma que mira hacia los órganos del pecho es semejante a la superficie arqueada protuberante de una colina. Cuando el diafragma funciona, la protuberancia baja y el diafragma hace presión sobre los órganos abdominales y empuja hacia afuera el abdomen.